Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará A los equipos locales Menos a Jamaica, igual que Costa Rica, sin público Jamaica no tiene punto Y El Salvador ya no me extrañó, yo vi muy poquísima gente en el Custatlán ayer Bueno, habría que ver si el aforo que permitieron Pero es que contra Estados Unidos, acuérdese Hernán, estaba que no caía la gente Eso me llamó mucho la atención Yo creo, eso habría que verlo un poquito mejor, pero creo que hubo algún tipo de llamada de atención Porque hubo un exceso de aficionados en el partido Y ayer llovió muchísimo, viendo la cancha como estaba Me imagino que les impusieron algunas limitaciones Es un tema complicado Hernán, lo hablábamos ahora aquí también fuera de micrófono Cuando una selección anda bien, por supuesto que el público le ayuda muchísimo Cuando hay mucho cuestionamiento, sobre todo a nivel individual Que es el caso de Costa Rica, yo creo que es un tema debatible ¿Por qué? Porque si el partido no está saliendo bien, si hay un jugador que no está metido en el juego O varios, como normalmente sucede con la selección de Costa Rica Esa presión Se puede convertir en algo negativo Entonces, a lo mejor un futbolista que no está haciendo bien las cosas O un equipo que no está haciendo bien las cosas Prefiere jugar sin público porque se evita la presión ¿Qué es el caso de México? ¿Qué es el caso de México? No le están saliendo los resultados No le están saliendo los resultados Ayer pararon el partido otra vez Yo no sé si habrá sanción, ¿verdad? Pararon el partido, no sé si un par de minutos Ya no multaron, ¿verdad? Ya les un partido, habían sido dos y se lo dejaron en uno Ayer lo volvieron a parar ante una selección que fue superior Para mí Canadá fue superior a México ¿Qué es lo que pasa? Que el aficionado se molesta porque creen que son superiores a todos Y le cae encima al equipo Y ayer México tenía que haber perdido Sí, el caso de México es Da pena Es un extremo Da pena Es un extremo porque ese comportamiento Casi no lo tiene ninguna otra afición En ningún país Me da vergüenza, me da vergüenza eso Son muchas veces las que le han llamado la atención Y el castigo y la multa Ahí la FIFA la verdad que no tiene el valor Y además desde el punto de vista de los intereses comerciales Y todo, no asume lo que tendría que hacer Nosotros vimos ahora en el caso de este partido del Olimpia Fácilmente a los dos equipos los descalificaron y no pasa nada Pero a un equipo mexicano o a la selección del México Es mucho más difícil desde el punto de vista de la FIFA O de la CONCACAF Imponerle una sanción Si en la cancha se nota Por lo que representa México Con su opción En la cancha se nota ¿Cuántas copas de oro ganó México? ¿Cuántas copas de oro ganó México? ¿Empujado por los árbitros? ¿Cuántas? ¿Y cuántas llegó a las finales empujado por los árbitros? Ahí está el ejemplo ¿Por qué? Porque económicamente Es el que más rinde Es el que más aporta Claro, pero igual uno no podría decir Por ejemplo, que la selección de Costa Rica No ha jugado bien porque no ha tenido el apoyo del público Costa Rica no ha venido jugando bien desde hace mucho tiempo Y producto de muchas situaciones Que no tienen que ver nada con el público Yo lo vuelvo a repetir Y Hernán es testigo Para mí esta selección de Costa Rica Es la más Que no le importa todavía la palabra La más limitada De la que yo he visto en todas mis eliminatorias desde el 90 Que he estado desde el 90 no veo Tal vez la del 94 Pero la del 98 Recuerdo que fuimos a un partido a Jamaica Con Juan Luis Hernández Que si lo ganábamos La significamos Perdimos 1 a 0 2002, 2006 Fuimos a los mundiales 2010 fuimos al repechaje Frente a Uruguay 2014 ya vimos lo que hicimos en Brasil 2018 fuimos a Rusia Para mí esta es la más limitada Esta es la que menos Me está emocionando O enamorando Y la responsabilidad Que uno tiene que decir lo que Es lo que uno ve Si por mí fuera Como le dije Hernán Ayer Los 9 puntos Le doy a Costa Rica En estos 3 partidos Le doy los 9 Si fuera por el corazón Pero hay otras cosas que No, no tiene que ser realista Claro Ahí somos realistas Y por eso Alex Este Cuando hablábamos de los puntos Y todo eso Pues yo Te dije 4 Al final del juego 5 5 5 Usted dijo No lo dije Pero yo lo interpreté De que no perdíamos ni en Honduras Que empatábamos en Honduras Que empatábamos Así lo interpreto yo Que empatábamos en Estados Unidos Y que le ganamos A El Salvador 5 es fundamental Este partido Ahora Habría que ver Habría que ver ahora Para este Para este partido Que viene Como lo va a encarar El El técnico Bueno Que condiciones Primero Que sistema Táctico Usar Ya Alex Dice que no Que ya la línea 5 No va a tener que usar Contra El Salvador No Pero en Estados Unidos Si Estamos hablando del partido Que viene Alex No 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 Contra El Salvador No Tiene que usar Nos vimos bien Con este O la gente Apreció el cambio La gente lo apreció Todos lo apreciamos La verdad es que todos lo apreciamos Yo no sé si fue Fue sorpresa Porque No les hallamos Ninguna alineación Alex Y te la voy a dar Para que vas Yo había puesto Una alineación Con línea 4 Había hecho Con línea 4 Y Y Y Era lo normal Verdad Con Con Duarte Con Bueno Con Blanco Duarte Calvo y Matarrita Eso era lo de Y había puesto A Cambio La Tejeda A Borges Y Y aquí tenía Luis Díaz De arranque Venega Sin hoy Así lo había puesto yo Así lo había Pero Pero al cambiar La línea de 5 Ya 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 Luis Díaz No 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 en un partido contra El Salvador donde digamos el promedio del jugador salvadoreño es bajo si podría hacer mucha diferencia en tiros de esquina si usted me dice a mi que me gustó de la celda eso hubo bien ayer eso hubo varias cosas que dentro del equipo no podía notar movimientos interesantes yo lo señalaba en la transmisión ayer en Repetel que era un hombre que quebró muchas veces la línea yo no sé si ustedes lo notaron y muchas veces me di a uno como quería cortar en casi haciendo recorridos de 10 metros y en un lado lo agarró al parado que se vio la carrera que se pegó para volver pero lo interesante era eso era ver algún tipo de dinámica que te convenciera y que vos digas se están haciendo cosas cosas diferentes se están haciendo cosas mejor bueno ese tipo de situaciones son las que uno puede decir ¿por qué no? que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros si pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará